Anoche salí con los pibes rumián Llegamos al baile y las nenas empiezan a llorar Entre el humo y el alcohol y esa garza me empiezan a acercar Bailamos y después mi adepto estábamos por llegar Que fue jamás adepto, estábamos por llegar Homosex, drog, estamos todos re locos Y no sé lo que pasó, solo sé que estábamos pegados Baby, hoy apareciste en mi habitación Apareciste en mi habitación Humosex, drog, estamos todos re locos Y no sé lo que pasó, solo sé que estábamos pegados Baby, hoy despertaste en mi habitación Baby, hoy despertaste en mi habitación En medio de la disco de Sager me empezó a mirar Mientras yo tomaba un ron y enrolaba un blan Se me acercó y al oído me dijo que quería fumar Y nadar en mis sabanas Tomamos un poco más, salimos y nos fuimos a mi depto a continuar Se subió arriba mío y me empezó a besar Quería que la haga volar Que su novio no pudo y que conmigo quiere Toma, se saca la ropa y me modela Como si estuviera en un desfile de moda en Nueva York Pero a la vez de fina en la cama Es como si fuera mi enemiga Mi enemiga Humosex, drog, estamos todos re locos Y no sé lo que pasó, solo sé que estábamos pegados Baby, hoy apareciste en mi habitación Humosex, drog, estamos todos re locos Y no sé lo que pasó, solo sé que estábamos pegados Baby, hoy despertaste en mi habitación Baby, hoy despertaste en mi habitación Anoche me acuerdo muy poco Un par de secuencias y quedé re loco Perdí la conciencia y al despertar ya estaba en mi depto Con dos pusis besándose lento Me matan sus movimientos Otras veces pierdo el conocimiento Y siento como nuestros cuerpos chocan Se tocan y provocan el calor en la habitación Una sensación diferente Y cambia el ambiente, se vuelve más ardiente Humosex, drog, estamos todos re locos Y no sé lo que pasó, solo sé que estábamos pegados Baby, hoy apareciste en mi habitación Baby, hoy despertaste en mi habitación Humosex, drog, estamos todos re locos Y no sé lo que pasó, solo sé que estábamos pegados Baby, hoy despertaste en mi habitación 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 Gracias.